Hasta la unidad clínica La Magdalena fue trasladado en una motocicleta Giancarlos Madrigal de 19 años de edad quien minutos antes, la noche de este lunes, fue víctima de un atentado sicarial que le dejó heridas de consideración a la altura del pecho. Según información preliminar, Madrigal fue víctima de este hecho cuando se encontraba en el mismo lugar donde otro joven fue atacado la noche del pasado domingo. Pese al esfuerzo de los doctores, el joven de 19 años de edad perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas. Sobre este nuevo hecho violento se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades competentes.